¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo una sorpresa muy especial, volvemos con los Snip Peaks de Duelos y para ello os traigo a la Piper más bonita que habéis visto últimamente por YouTube. ¿Cómo estás Álvaro? Estoy bien Weza, que estoy bien. Hay una duda existencial que tiene mucha gente. ¿Verdaderamente el disfraz era de Piper o era de Pam? El disfraz era de señora Victoriana, de Mary Poppins. Y a ver, tío, o sea, ¿tú te has puesto alguna vez un vestido de mujer? Pues obviamente no. Claro, los que somos anchos de espalda, pues claro, eso no queda bien. Bueno chicos, el tema, va a salir la nueva carta, el rompemuros, ¿vale? Saldrá el viernes en un desafío, seguramente ahora mismo ya estará in-game, ya lo podéis ver. Y bueno, va a ser un típico desafío de estos, que seguramente podréis continuar con sus recompensas, la desbloquearéis, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer Álvaro Guillo es jugar un Best of Three, es decir, tres partidas y el que gane, o dos, depende, si alguien se hace un 2-0 y el que gane, pues ganó. También las tendréis en el canal de ahora, que os lo dejo en la descripción. Nos hemos hecho tres mazos, pero a ver, nos hemos hecho tres mazos de que hemos pillado tres mazos de Tibi Royale. Hemos copiado tal cual lo que había, o sea, en plan, hemos copiado esto y hemos dicho, vale, vamos a jugar esto así tal cual. Bueno, y le hemos quitado una carta a cada mazo y ahí se ha quedado, entonces, ¿estás listo Álvaro? Ya estoy listo, ya te, ya te me han dado partida. Voy a dar, a ver, os comento. La carta no es ninguna maravilla, pero porque hemos puesto mazos que son raros, entonces, habrá que ver, habrá que ver con mazos hechos para la carta. Porque ahora mismo, como no hay un meta que se pueda probar para ello y tal, es complicado. Claro. ¿Qué te cuentas, Álvaro? Nada. Eh, 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 ¿qué hace un ariete en tu mazo? ¿Qué trampas estás haciendo ya? Te he dicho que yo tengo cuatro mazos preparados. ¿Pero por qué? ¿Por qué haces trampa? ¿Por qué haces trampa? ¿Por qué haces trampa? Si dijimos que no se podía cambiar de mazo. Es que es un tramposo. ¿Pero qué dices? Es que eres un tramposo. ¿Pero cómo no voy a poder cambiar de cartas, tío? Buah, 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 por encima me mata la bandida con el dash al rompemuros y luego no da sea al... Al príncipe, no sé. Al príncipe no le pega la bandida. No sé qué pasaba ahí. Bueno, bueno, bueno. No, ah, es cándalo. Esa interacción está mal. Bueno, venga. Buah, buah. Tú ves esos trampos y lo sabes. Venga, venga, wizard. Teníamos tres mazos cada uno para jugar en cada canal y no valía repetir. Yo me he hecho cuatro mazos. Bueno, pues. No valía cambiar de mazo. Y Álvaro ha hecho trampa porque sabía que mazo llevaba yo y se ha puesto count. ¿Pero qué sabía que mazo? Si este no sé. Este me lo has jugado además en la segunda partida. ¿Qué dices? A ver. Ya, ya, ya. Por eso se podía cambiar el orden. Pero escúchame. Los mazos son los que he hecho antes. Que sepas que te voy a ganar. Aunque la bandida esa me va a dar bastante por saco. Que pena, tío. Que se han estorbado con él. No, no le da tiempo a... Ay, los bichos esos. Pegad. Bichos inútiles. Ah, me ha pegado uno, eh. Sí, ha pegado uno. Pero bueno. Tampoco te creas tú que es aquí la gran cosa. Porque ahora... No ha cargado eso de milagro, tú. Pues sí, la verdad. Yo no lo hubiese expresado mejor. El mago me muere. Me muere la mosqueta era. Vamos, príncipe. No. Vamos, bichejos. Me cago en todo, chaval. Vale, bien, bichejos. Bien. 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 Confiaba en vosotros. Sois la esperanza de la nación. A ver, a ver, a ver. Ahí me he calentado. Escúchame. Ahí me he calentado. Te lo reconozco. Bien. Bien. Esta victoria, que sepas que me siento mejor. Sí, sí, sí. No, esta no tenías que haberla ganado. Me he calentado muchísimo, tío. Con ese veneno. Vale. Que es un hermano soy. El veneno ha sido todo. O sea, una mosquetera. Por la cara de yo, vale. Es que, no sé por qué mi cabeza pensaba que era un ariete. Y que está... Y lo que acompañaba a la bandida. Entonces digo, va, pues tira el gigante, pues ya está. El ariete sigue. La mosquetera está pegando a la bandida. Pues buena suerte, ¿sabes? Y... Vale. En fin. Acuérdate que no vale repetir más. Oye, por cierto. No sé si habéis fijado, chicos. Pero la torre suya está mil y pico. Y han llegado los dos a la torre. Y se ha quedado un 200. Sí, sí, sí. No, no. Ha sido lo que te ha dado la partida, ¿eh? Tal cual. La mierda esa que no sabía cómo pararla, en verdad. No, porque iba el príncipe en carrera ya. O sea, que ya era difícil. Claro, yo me estaba centrando en el príncipe. Que es lo que conozco, ¿sabes? Y lo que sé que cuando pincha hace mucho daño. Pero... Pero va... Estaba tenso, ¿eh? Porque estaba viendo ya que iba a perder la partida, ¿sabes? Y yo, tío, ¿por qué siempre pierdo los cupcakes? Yo no lo entiendo. Ay, madre mía. Vale. Uf. Álvaro. Dime. ¿Estás jugando gole o estás jugando sabueso? No lo sé. ¿Estás jugando gole? No, estás jugando sabueso. Bueno, puedes estar jugando los dos, porque... Estás jugando gole. Mira, mira, mira a los niños. Mira a los niños. Es que era mejor. Llega, ¿eh? Ese bicho llega. ¿Qué dices, tío? Mira, mira, mira lo que tengo para tu gole. Pues menos mal que la gole y menos sabueso, tú. Ya lo ves. Vale, bien, uno fuera. Pero, pero, ¿por qué? Ninguno. Pero, ninguno. Pero, tío, o sea, no he conseguido, no he conseguido todavía que pegue ni uno de esos, ¿eh? La verdad es que no. Es tan feo que yo te odia, pero la verdad es que no. Nada, nada, ese golem me lo como, tú. Ese golem me lo como. O sea, ese golem, ese peca. La peca, dices. Y los bichos también, ¿eh? Y los bichos, y los bichos. Que van. Nada, nada, nada. Que vienen. Vale, vale, vale. Sírvete. Sí, a lo mejor estos esbirros ya sobraban. Sí, estos esbirros ya. Pero da igual. Vale, ya fue un plan de recochineo. Tío, ¿por qué los míos nunca pegan? Porque no los acompañas bien. Vale, ojo, porque me he calentado. He gastado un huevo de elixir. Vale, pero ahora es el por dos, así que tampoco es un problemón. Si fuera peca bola, aún. Vale, pero como es peca veneno... Lo que pasa es que me gusta siempre darle un golpe a la bruja, porque si no, no mueren los esqueletos, ¿sabes? O sea, los moncilaguillos. Qué desastre lo de la carta esta, ¿eh? No, no, que va, que va. No sabe sacarle su potencial. No, no sabe sacarle su potencial en absoluto, ¿eh? Mira y apre. Mira y apre. Pero déjalos que peguen, Álvaro. Tú, tú, tú. Relaja, 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 que luego el golem me la lían en el late y paso de rollos. Ni uno, tío, ni uno, ni uno. Ni uno. Si no lo alparo, tira en la torre. Ni uno. Vamos, pega uno, pega uno. Alachas. Era la otra la que tenía que haber ganado, no esta. Ehhh, Álvaro. ¿Quieres? Te dejo jugar la otra, ¿vale? Claro. Para ver todos los mazos. La tercera, dices. Sí, claro. Si has ganado, 2-0. Ya, ya, pero no es que vaya a valer doble. Ya he ganado, pero te dejo jugar la última. Por el tema de enseñar todos los mazos. Ay, venga. Para que la gente, supongo, lo que querrá, aunque nosotros no nos vacilemos aquí de coña, la gente lo que querrá es ver la carta al final. Ya lo sabéis. Sí, sí. Ya estáis viendo que es complicado que llegue. Si dejas que pegue alguna vez, es que los míos no han pegado ni una vez, tío. A ver, tampoco es que te vaya a dejar que peguen. Es ver lo quiero decir. Así la puedes ver en acción. ¡No! ¿No quieres jugar con esa hueso, Álvaro? No, no quiero jugar con esa hueso. Se pone 2.6. 2.6 no, 2.9 porque he tenido que meter la carta esta nueva. Eso es verdad. Buah, venga. Igual llegaba... Que vienen. Que vienen. No, 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 no. Que vienen. Venga, a dormir. Es que... ¿Dónde está el espíritu hielo? Está tardo. ¿El qué? O sea, ten por seguro que voy a conseguir que esos bichos se estampen en tu torno. Es que te... No sé cómo. Y no sé en qué momento. Y no sé en qué cañón, tío, para pararlos y... ¿Tú cómo los paras, tío? Si te tiras un zap de mierda y siempre van tanqueados por algo y da igual, no sé cómo... Bueno. ¿Les tiró un zap y alguna unidad? ¿Mosquetera? ¿Caballero? ¿Por qué se han pegado a la torre? Tío, ojo a este pulso. Sí, a este pulso. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Eso sí que van a pegar. Bueno, a ellos, torre. ¡Sí, es que mete cada uno! Tío, no. Son buenísimos, tío. No es posible, tío. No es posible. ¿Cómo se me está atascando esta carta, tío? No es... Son muy buenos, eh. No es posible. Son muy buenas cartas. ¿Los tienes infravalorados? Mira, mira, mira el valor, mira. ¡Es que lo para siempre con eso, tío! Atento, eh. ¡Ojo! ¡Uno impacta! ¡Pero! ¡Pero cómo puede impactar si está el maldito caballero! Tú, te juro que dejo de jugar, eh. O sea, ¿qué mierda es esto? Mira, mira, miradlos, miradlos. ¡Es que no pasan del puente! ¡No pasan del puente! ¡Vamos, pequeños! ¡Es que esos son mis niños! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Es que son una leyenda! ¡Es que son una leyenda! ¡Es que por qué pegan siempre, tío! Tú, tú, me ha gustado mucho la carta nueva, eh. O sea, están muy bien la carta. ¿Cuántos tienen de daño? 580 daño, loco. O sea, están muy, muy bien. Pero sí, es que los niños nunca pegan, tío. Ha habido unos, o sea, estos del montapuercos valen, pero los otros, tío, los tanqueé con un golem. ¡Con un golem, tío! Sí, hubo unos tanqueados con un golem que no llega. Hubo unos tanqueados con un golem, les tiraste un zap y luego no sé qué tropas que estaban funcioneando al golem, como si tu zap los hubiera reseteado, ¿sabes? Si se pusieron a pegar a mi, a, a, o sea, es que, esto hay que repetirlo, tío. O sea, qué falso, colega. Joder, pues me he quedado, la verdad que me he quedado bien. 3-0, eh, buen resultado. Waldo, gracias por pasarte, un nuevo sneak peek que pierdes. En tu canal es raro, eh, que pierda sneak peeks, porque siempre los gano. En tu, en mi canal es súper raro que pierdas, así que por lo menos, chicos, por lo menos tenéis una victoria contra Avaro en el canal, que siempre viene bien. Siempre viene bien, sí, sí, sí. Vale, así que nada, Waldo, gracias por acompañarme, como siempre. Un auténtico placer, una mierda de carta esta. Así que, chicos, os comento, como bien dice el clan, deja un like si queréis más sneak peeks con Álvaro. Suscríbete al canal, activa la campanita, utiliza mi código de creador en la tienda de Fortnite, suscríbete a mi canal de Twitch, sígueme en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Dices más que hacienda, tú. Dices más que hacienda. Joder. No, en serio, eso, que os quiero os adoro, os compro el oro y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.